¿Y ustedes qué mierda me miran? Claro, ya estarán diciendo, este pandillero Qué fácil, ¿no? Juzgar sin saber nada Hablan solo porque tienen boca Ustedes no saben nada de mí Y decir verdad ni les importa Solo les importa su vida Nada más No ven lo que pasa a su alrededor Claro Es mejor pensar que soy un maldito Y alcarce de mí Me llega, ¿saben? Yo no voy a estar aquí Pero aquí estoy Y así que ya me ven Me tendrán que matar A ver pues ¿Cómo va esto? A ver si con esto Logran entender aunque sea un poco Lo que paso día a día Minuto a minuto Día Más que una simple canción Es la realidad De las muchas historias ¿Qué pasan en el barrio? De niño empecé a vivir un mundo sin salida Contiendo a discusiones Las lecciones de mis días Mi padre que golpeaba a mi madre Y yo veía Queriendo defenderla Yo crecí en rebeldía Consejos que quería En mi hogar nunca tenía Mi madre solo llora Y reniega todo el día Mi padre que en la calle Se daba la buena vida Mientras mi hermanita A mi madre la leche pedía Confianza no tenía En la calle me la dieron Mis padres no me oían Mis amigos si pudieron La calle me hizo hombre La esquina es mi terreno Mi padre ya no existe Por mi familia Ahora ven Ahora soy quien cuida mi hogar Ni un cabrón con mi familia Se va a sobrepasar Tengo que recursearme Para darle de almorzar Aunque sea ilegal A mi ya nada me importa A mi el gobierno no me da de tragar Cuando mi madre va a la tienda Nadie le regala un pan Si no acaba el colegio Pues mi hermana si lo hará Y aunque sea ilegal A mi ya nada me importa ¿Por qué me juzgas si no sabes de mi? ¿Por qué me juzgas si no ha pasado lo que viví? La calle me ha enseñado La vida me hizo así Ahora tengo que jugármela Para yo vivir ¿Sí? ¿Por qué me juzgas si no sabes de mi? ¿Por qué me juzgas si no ha pasado lo que viví? La calle me ha enseñado La vida me hizo así Ahora tengo que jugármela Para yo vivir Sueños y fantasía Yo tenía en mi vida De ser un buen rapero Y ganarme así la vida Dejar el mal camino Y cambiar así mis días Pero acá no hay apoyo Que más da Así es la vida Talentos derrochados Que se pierden en la esquina Prefieren lo extranjero Eso ponen en vitrina Si quieres que te ampolle Tienes que pagar en prima Si no vete al carajo Tu trabajo es porquería Yo ya aprendí Que así es la vida Ya me cansé De los engaños Y promesas que me hacían Vivo mi realidad Yo ya no creo en porquerías Ahora solo canto Para deshogar mi vida No me conocen Nadie sabe de mí Nadie sabe lo que pienso O quizás que sentí Mis sueños se me fueron Mi familia es primero Ahora hago mi mundo Lo que piensen vale cero Muchas familias activiven a la justa La casa es honrada Pero viven en angustia Mientras que en palacio Muchos vienen y van El gobierno siempre cambia Y mi barrio sigue igual ¿Por qué me juzgas si no sabes de mí? ¿Por qué me juzgas si no ha pasado lo que viví? La calle me ha enseñado La vida me hizo así Ahora tengo que jugármela Para yo vivir ¿Sí? ¿Por qué me juzgas si no sabes de mí? ¿Por qué me juzgas si no ha pasado lo que viví? La calle me ha enseñado La vida me hizo así Ahora tengo que jugármela Para yo vivir Mi hermana señorita Yo la tengo que cuidar Que a cualquier huevón de mierda No la vaya a llenar Y sea una chica del montón Solo uno más Que comparta las historias Que en mi barrio se estancan Niñas embarazadas Madres abandonadas Familias destrozadas Una vida fracasada Conozco este ambiente Porque es mi realidad Aquí nací y crecí A mí nadie me va a huevear Mujeres de mi ambiente Que se escapan de su hogar Algunas ya se drogan Otras no saben qué harán Buscan en las pandillas Lo que no les dio su hogar Se sienten importantes En su mundo ¿Qué buscan? En mi barrio Los guerreos Se apoderan de la zona Muchos primos Se murieron Buscando supuesta gloria La vecina grita al cielo Chisme viene en mi van Y no sabe que su niño Con un sable grande está Vivo en medio de la droga Alcohólicos que lloran Mi pata tiene sida Y todo el mundo lo ignora Critican y critican Solo hablan sin pensar Que en la mierda Y en conflicto Nos tuvimos que criar ¿Por qué me juzga Si no sabe de mí? ¿Por qué me juzga Si no ha pasado lo que viví? La calle me ha enseñado La vida me hizo así Ahora tengo que jugármela Para yo vivir ¿Sí? ¿Por qué me juzga Si no sabe de mí? ¿Por qué me juzga Si no ha pasado lo que viví? La calle me ha enseñado La vida me hizo así Ahora tengo que jugármela Para yo vivir La calle me hizo así Para yo vivir La calle me hizo así ¿Por qué me juzga o no? La calle me hizo así Pero no ha pasado lo que viví La calle me hizo así Por qué me juzga o no? La calle me hizo así